... Estamos en Constitución, en la costa central de Chile. Como casi todos los días en nuestros viajes, debemos salir a tomar fotos... ...y grabar los videos que mañana compartiremos en nuestros medios. Hoy, vas a ver el detrás de la escena, lo que sucede cuando tomamos una cámara... ...y vamos a la playa a trabajar. En el Pacífico, la costa suele ser bien húmeda, con fuertes olas y frecuente bruma en el aire. Por eso, nunca dejamos de proteger nuestros equipos en una mochila apropiada... ...para que nada se moje con el agua salada. Caminar cerca de la orilla nos da las mejores imágenes de las olas, de la espuma... ...de las rocas en las que el mar rompe una y otra y otra vez. Solemos detenernos mucho tiempo a observar las aves en su tarea diaria... ...y a veces, nos distraemos en eso. El solitario zarapito, que comía en la arena, se dio cuenta de que esa ola sería particularmente fuerte. Nuestro fotógrafo, no. Por suerte, llevábamos los equipos bien protegidos en la mochila estanca de Broxol... ...y la salida siguió sin problemas. Amamos viajar. Amamos nuestro trabajo y el trabajo de los que nos hacen la vida más fácil. Vamos por muchas más fotos en el mar, o a donde nos lleve el camino. Somos Destinos de América. Búscalos en Instagram, en Facebook, en Twitter y viajá con nosotros.